Buenas, bienvenidos a Carnos Juegando con Dinos y a un nuevo vídeo de Star Wars Flits, el juego que estamos creando Fernando y yo basado en el universo de Star Wars, de naves. Y hoy toca presentar ya a toda la flota, tanto imperial como rebelde. Vamos a empezar por la rebelde. Y son todas las naves capitales, las vamos a enseñar una por una. No va a haber más en el juego, yo creo. A no ser que se nos ocurra alguna cosa muy loca, pero en principio ya estaría cerrado el tema de naves capitales. Y vamos a verlas una por una, lo que hacen, y un poco puntos fuertes y débiles. Vamos a empezar por el rebelde y de la más barata, la más cara, por así decirlo. Entonces, la nave más barata es el transporte GR75. Bueno, esta carta, decir que hay algunas cartas que todavía no han pasado por las manos de Fernando y el diseño no es el final. Por ejemplo, aquí, esto que pone aquí un 3, ese sería el valor de ingeniería, que Fernando luego lo pone en bonito, pues con el símbolo este y tal, y hace otro diseño de cartas. De momento está puesto así para ir testeando. Pero bueno, esto es en principio el diseño final ya. Entonces, transporte GR75, la famosa lata de sardinas de Star Wars. Tiene una vida de 6, tiene muy poquita vida, tiene un coste de 6 y solo un dado. Es una nave muy barata. Y es una nave en principio de apoyo. Tiene uno de pistola, o sea, un daño contra naves capitales, más dos contra escuadrones. O sea, no tiene daño de escuadrones, pero puede apoyar a otros escuadrones. Uno de girar dado, de focus, un crédito y más un crédito. Y luego tiene una habilidad que dice, cuando actives esta nave capital, puedes activar también un escuadrón. Se activa ella y activas también a un escuadrón. Es una nave de apoyo, sobre todo. Muy barata, fíjate que al no ser única, puedes meter 5 de estas. 5 por 6, 30 puntos. Y serían, bueno, pues, hombre, no sería quizás lo mejor, porque todos los daños de escuadrón son de más. Pero bueno, son 30 de vida, les vas equipando alguna cosa. Tiene una capacidad de ingeniería de 3. Esto ya sabéis que es la capacidad que tiene de poner mejoras. Normalmente, o sea, se pueden poner 3 mejoras, pero las mejoras tienen un tamaño. No tiene mucho tamaño de capacidad, pero bueno, es una nave pequeñita y es barata. Así que, como apoyo, pues está bien. Vamos a pasar a la siguiente, que sería la corbeta CR90, la Tantif. También tiene un valor de ingeniería de 3. Tiene una vida de 7, es un poquito más. Ya tiene estadísticas un poco más decentes. Tiene 2 de contranaves capitales pagando 1, 1 contranaves capitales sin pagar, 1 contra escuadrones. 1 de girar dado y 1 escudo. Y la habilidad es, después de que actives esta nave capital, puedes obligar a lanzar un dado con un daño de pistola a un enemigo o ganar un recurso. O sea, eliges tú. Si le obligas al enemigo a relanzar o prefieres ganar un recurso. También es una nave un poco de apoyo, pero ya no es tan apoyo como la otra. Esta, pues es una nave que puede hacer cosas por sí misma porque tiene daño contra varias cosas. Va fastidiando al enemigo. Es una nave más cara, vale 8 puntos. También tiene un valor de ingeniería de 3. Pero bueno, es algo más útil que el transporte GR75. Vamos a pasar con la siguiente. El cabeza martillo. Esto ya es una nave un poco de daño. Es una nave pequeña, pero de daño. Tiene 9 de vida. 3 de ingeniería también. Y tiene 2 de daño de pistola. 2 de daño de escuadrones. 2 de escudo pagando 1. 1 de escudo. Una capacidad especial, que ahora leeremos. Tiene 3 de ingeniería, que ya lo hemos dicho. Y la habilidad especial, que es un poco lo interesante de esta nave. Que es que causa 3 daños no anulables a una nave capital. Y luego sufre un daño. O sea, es para ir metiendo daños y daños y daños no anulables. O sea, da igual que tengan escudos. Y para ir rematando naves. Él sufre un daño, pero el daño que sufre él sí que es anulable. Así que, como tiene capacidad de ganar más escudos fácilmente, pues bueno, puede ir absorbiendo los daños. Aunque se vaya haciendo un poco daño, pero creo que es interesante. No tiene muchísima vida, pero es una nave ya que se podría llamar de tamaño casi medio. Y es una nave que yo diría que esta ya no es apoyo. Esta es de causar daño. Si quieres causar daño a pocos puntos, esta yo creo que es la mejor opción. O una de las mejores opciones. Porque ahora vamos a ver, dentro de poco, otra. De momento vamos a ver la fragata Nebulon B. Que tiene 9 bebés de vida, capacidad de ingeniería 4, ya es un poquito más grande. Tiene 2 de pistola pagando 1, 1 de pistola, 2 de daño de escuadrones pagando 1, un escudo y otro escudo. Y esta nave lo que tiene es una buena habilidad de apoyo que dice, después de que actives esta nave capital, repara un punto de daño a una nave capital, puede ser a ella o a otra, o dos puntos de daño en escuadrón. Es una nave totalmente de... Bueno, por estadísticas, las estadísticas, bueno, tiene escudos y tal, los escudos se los pueden dar a otra nave. Pero esto es una nave de apoyo. Esto es para ir curando. Metes dos de estas, o lo mejor, y otra y una cabeza martillo. Dos de estas con un dado y vas curando y tal, repartiendo daños. Y se hacen muy molestas porque se van curando mucho y poniéndose escudos. Así que bueno, esta es otra nave de apoyo, un poco más pesada. Y vamos a ver la siguiente, que es también... Esta sí que es apoyo puro y duro. Esta es una, la que se peralta, es una nave de apoyo táctico. Tiene 10 de vida, 4 de ingeniería, van creciendo en tamaño. Tiene más dos de pistola pagando uno, o sea, de apoyo. Más dos de sable sin pagar, también de apoyo. Dos de girar dados, dos de escudos y un recurso. O sea, como veis, es muy de apoyo porque todo esto necesita a otra nave para complementarse. Girar dados, en principio, es bueno para girárselos a otros más que a ella. Dos de escudos, que le puede valer para dar escudos a gente, recurso. Y dice, retira un dado de esta nave capital para girar un dado de escuadrón a cualquier cara. Es como que aquí hay altos mandos que van dando orden a esos escuadrones. Entonces, si por lo que sea te sale alguna cara de estas de apoyo y no tienes dado de daño, pues siempre puedes quitarte el dado y girar la cara de un escuadrón a lo que quieras para ir haciendo daños con el escuadrón. Así que esta sí que es una nave ya de apoyo más potente. Yo creo que es... Bueno, hay otra quizás, todavía más tocha, pero es la nave de apoyo más fuerte y más puro apoyo. Esta es para complementarse con otras naves. Tenemos aquí la fragata Calaseperalta. Y vamos a ver ahora ya, otra nave de daño. Ya esta es un tamaño medio o grande, se podría decir. La fragata MC-30. Tiene 10 de vida, 5 de ingeniería, tiene 3 de daño de bomba, 2 de daño de pistola, 2 de daño de escuadrón, o sea, un poco de daño contra todo, está muy bien. Romper una carta y romper un recurso. Es una nave de hacer full daño. Tanto hace daño con los propios daños, como hace daño quitando cartas y rompiendo recursos. Y luego además dice, los daños de bomba y pistola causados por esta nave no son anulables. Eso incluye también mejoras que les pongamos. Si le ponemos una mejora para hacer más daño de bomba o de pistola, son no anulables también. Así que podemos reventar naves con muchos escudos fácilmente. Es una fragata torpedera. Y es una nave bastante potente. Es cuesta 12 y el segundo dado 18, son algo más caras. No sé si estábamos diciendo los precios de estas. La Peralta, por ejemplo, tiene 10,14. La Nebulo B10,13. Esta ya es 12 y 18. Esta se va ya más puntos. El segundo dado ya es carete. Pero bueno, es una nave que merece la pena porque son daños que van a entrar sí o sí. Da igual los escudos que tenga. Y vamos también a otra nave ya también de daño. La fragata de asalto Mar 2. Esta ya es una nave quizás ya se puede llamar grande. 11 de vida, 5 ingeniería. Un poco más de vida que la fragata MC-30. Y esta va más a daño de pistola. No tiene tanto daño repartido. Es más full pistola. 3 de daño, 2 de daño, 2 de romper recursos, 1 de romper carta y un especial. El especial nos dice que causa un punto de daño no anulable a cada nave capital y escadrón enemigo. O sea, hace un daño a todo el mundo. También es una nave de daño bastante... De tamaño medio grande. Bastante poderosa. Mira, fijaros que podríamos meter... Esta con dos dados y esta con un dado. Por ejemplo, 17 y 12. O esta con dos dados, 18. Y esta con un dado. Podemos hacer la combinación de estas. Ir a causar daños puros. No sé cuál sería la mejor combinación. Pero bueno, es una combinación bastante dañina. 21 de vida tendrían. Me parece una buena opción. Y ahora vamos a ver la última nave, por así decirlo, de apoyo. Que es el crucero de mando MC-80. La nave de Ackbar. Lo que sería el Hongwan. Pero bueno, esta no es el Hongwan. Este es un MC-80 normal. 13 de vida. Ya es bastante grande. 8 de ingeniería. Un montón de ingeniería. Va a ponerse escudos, va a ponerse hangares, va a ponerse armas. Lo que quiera. Nos dicen. Tiene dos de pistola. Dos de pistola. Dos de girardados. Dos de escudo. Y dos de recursos. Tiene un poco de todo. Tiene. Se puede decir que tiene buen daño. Dos y dos. Pero bueno. Tiene general recursos. Tiene. Sus costes de 15-20. Con lo cual podemos meter. Con dos dados. Y con diez puntos podemos meter un cabeza martillo. O una nebulon. O cualquier otra cosa de apoyo. Así que está muy bien el coste. Y la habilidad es que puedes incluir en tu mazo hasta cuatro copias de un escuadrón no único. Por ejemplo. Normalmente podrías meter en el mazo dos ala X. Dos copias. Pues con esta nave. Te permite meter cuatro copias de ala X. O cuatro copias de ala B. O de ala A. O de la nave que quieras. Que no sea única. Mientras no sea personaje único. Puedes meter cuatro copias en el mazo. ¿Vale? Y además podrías llevar dos naves de estas. Podrías llevar dos naves de estas. Con un solo dado. 15-15. Y serían 26 de vida. Y buenas estadísticas. Así que tampoco es mala acción. ¿Vale? Vamos a ver ya naves de daño. Probablemente esta sea la nave de más daño de los rebeldes. Es el crucero MC-75. Un acorazado. Es una nave muy tocha. Tiene 15 de vida. Aguanto mucho. Tiene siete ingeniería. Un poco menos que el crucero de mando. Esta es la nave del almirante Radus. El de Rogue One. El otro Mon Calamari que sale en Rogue One. Y es una nave que tiene cuatro de daño pagando uno de pistola. Dos de daño pagando uno de pistola. Tres de escudos pagando uno. Dos de girar dado pagando uno. Y dos de romper carta pagando uno. O sea, dos de romper recurso pagando uno. Como veis todo hay que pagar uno. Pero la habilidad nos dice. Mientras esta nave tenga escudos. Tus dados de nave capital no cuestan recursos. O sea, estos dados no cuestan recursos. Mientras tenga algún escudo puesto esta nave. Así que es bastante interesante. Porque tiene la capacidad de ganar tres escudos pagando uno. Y bueno, la puedes ir protegiendo. Y te salen gratis. En el momento que no tenga escudos ya empiezas a pagar. Con lo cual el segundo dado no te puede salir tan bien. Porque a lo mejor tienes dos dados de esta nave. Pero no tiene recursos. Y si te empiezan a hacer daño y no tienes escudos. Pues lo puedes pasar mal. Porque tienes que pagar mucho coste. Para usar cualquiera de los dados. Y te va a costar. Entonces, bueno. Es una nave a lo mejor difícil de llevar. Pero es muy potente. Tiene un coste de 16.21. Es un poquito más cara que el MC80. Un punto más en cada opción. Uno más teniendo un dado. Y uno más teniendo dos. Pero es una nave muy potente. Si la consigues proteger con escudos. Tiene muy buenas estadísticas. Y te sale gratis usarlo. Fijaros que tiene cuatro de daño. Dos de daño. O sea, te podrías tirar dos dados. Y sacar ocho daños en un solo ataque. ¿Vale? Esta es una nave full de daño. Aguanta mucho de más. Y se puede proteger muy bien. Pero es un poco dependiente de que tenga escudos. ¿Vale? Y vamos a ver la última. Que sería el otro Mon Calamari. El MC80 crucero de batalla. Este es el... Sale en la batalla de Endor. Es el... Se llama... El Libertad. Bueno. Una nave de este tipo se llama Libertad. Tiene 13 de vida. 9 de ingeniería. Es la nave como es de ingeniería... Eh... De los rebeldes. Porque... Tiene el mismo tamaño que un Hongwan. Vamos. Que un crucero... Tipo Hongwan. Pero es mucho más grande. Más ancho. Entonces tiene más capacidad para meter cosas. Tiene... Igual de vida que el Hongwan. Pero... Eh... Tiene un poco más de ingeniería. Y... Es un crucero de batalla. Así que es un crucero que va a hacer daño. Tiene... Eh... Tres de daño de bomba. Tres de daño de pistola. Dos de daño de escadrón. También un poco de daño de todo. Uno de girar dados. Y dos de escudos. O sea... Unas estadísticas bastante buenas en todo. Y tiene un poco de variedad. Y además tiene una acción potenciada bastante fuerte. Que dice... Gasta dos recursos. Para resolver uno de tus dados de nave capital de pistola. Contra un enemigo adicional. O sea... Para resolver el de tres de pistola. Eh... Contra un enemigo adicional. O... Eh... Un dado de que muestre sable. Contra cada escuadrón enemigo. Por así decirlo. Podríamos... Sacar el de pistola de tres. Gastar dos recursos. Y pagar tres a una nave. Y tres a otra. O sacar el de... El de escuadrón de dos. El de dos de daño contra escuadrones. Pagar dos recursos. Y hacer dos de daño a todos los escuadrones enemigos. Es una habilidad bastante potente. Hay que pagar dos. Y es una vez por turno. ¿Vale? Pues esto sería... Lo que son las naves rebeldes. Hay un... Pues eso. Hay un poco variedad de todo. Hay naves pequeñas. Naves más grandes. De apoyo. Así que bueno. Yo creo que está bastante completo el bando rebelde. Vamos a pasar al imperial. También vamos a hacer lo mismo. De más pequeñas a más grandes. Empezamos por el crucero clase gozante. Tiene seis de vida. Tres de ingeniería. Tiene un coste de seis. Es una ave pequeñita. Es un portacazas. Aquí vemos transportando unos cazastais aquí abajo. Tiene uno de pistola. Dos de sable. Uno de girardados. Y dos caras de especial. El especial nos dice. Juega un escuadrón con la palabra tai. Reduciendo su coste en uno. Los cazastais normales cuestan uno. Con lo cual nos saldría gratis. Si sacamos el especial. Si sacamos por ejemplo. Un interceptor que vale dos. Pues o sea. Nos costaría solo uno. O cualquier otra nave con la palabra tai. Incluso podría ser uno. Un personaje único. Podría ser Darth Vader. Porque es tai avanzado. Entonces. En vez de pagar cuatro. Pues pagarías tres por sacar a Darth Vader. Si usas el especial de esta nave. Es un portacazas. Como se llama aquí. Portacazas. Yo creo que está bastante chulo. Y vale seis puntos. Podrías meter muchos. O para completar alguna lista. Con un par de ellos. Si tienes a lo mejor 18 puntos. Metes dos de estas. Así que. Una opción. Interesante. Es para bajar escuadrones rápido. Luego tenemos el incursor imperial. Que es una nave pequeñita. Pero que es muy buena. Contra cazas. Tiene. Siete de vida. Tres de ingeniería. Tiene. Tres de daño contra escuadrones. Uno de daño contra escuadrones. Uno de pistola. Un escudo. Y un recurso. Y te dice. Después de que actives. Esta nave capital. Puedes activar uno de tus escuadrones. Esta es la misma habilidad. Que hemos visto. En. El gr 75. Creo que era de rebelde. Pues. Tiene un poco de esa habilidad. Que activas a esta nave. Y luego un escuadrón. Pero es una nave que. Que lo bueno que tiene. Es que. Hace bastante daño escuadrones. Así que. Bueno. Tiene tres de ingeniería. Para ponerse un par de armas. Así pequeñitas. Así que. Pues es una nave. Un poco de apoyo. Pequeñita. Un poco de daño. Yo no llamaría apoyos. Yo creo que es de. Una nave de daño. Pero muy pequeña. La más pequeña. De imperial. De daño. Luego vamos al. Al crucero de mando. Arquitens. Que como. Dice su nombre. Es un crucero de mando. Y es. Para. De apoyo. Tiene. Un poco parecido al. ¿Cuál era? Al. ¿Cuál era el rebelde este? Al peralta. Tiene dos de pistola. De más. O sea. Más dos de pistola. Más dos de escuadra. Un daño contra escuadrones. Dos de girar. Cara. Uno de girar cara. Y uno de romper carta. Pero nos dice. Puede resolver. Tu habilidades especiales. Que puede resolver. Sus dados de girar. Caras. O sea. Estos dos. El de más dos. Y el de más uno. El de más uno de girar cara. Como si fueran escudos. Si necesitas girar caras. Los usas como girar caras. Si necesitas escudos. Los usas como escudos. O sea. Tiene mucha polivalencia. Tiene un coste de 9-12. Con lo cual es. Bastante baratito. Puedes meter. Pues yo que sé. Pues fijaros. Que. Podrías meter. Incluso. Cuatro de estas. Si quisieras. Pero no es muy útil. Podrías meter. Dos. Con un punto. 9-9-18. Y 12-30. O bueno. O cualquier combinación. Esta es una nave. Que es barata. Y es para meterla ahí. Cuando te sobra algún punto. Pues metes una de estas. Y complementas casi cualquier nave. Es una muy buena nave de apoyo. Porque tiene además. La opción de su habilidad. Es yo creo que bastante interesante. De poder usar. El mismo dado. Para dos cosas. La hace bastante buena. Vale. Vamos a pasar. Al crucero portacazas. Es una nave. Pues eso. Para bajar. También escuadrones. Tiene 10. Pero mucho más grande que el Agosanti. Tiene 10 de vida. 5 de ingeniería. Si necesitas un poco más de potencia. Y sacar cazas. Pues esta es la nave indicada. Yo creo. Tiene 1 de pistola. 1 de. O sea. 1 de. Contra escuadrones. Tiene más 1 contra escuadrones. Y más 1 contra. Contra naves. Y luego tiene generar 2 recursos. Es una nave que también vale 9-12. Y nos dice. Puedes incluir en tu mazo. Hasta 4 copias de un escuadrón único. La misma habilidad que hemos visto. Para el Hongwan. La tiene el portacazas. Para meter. Pues yo que sé. Cualquier escuadrón. 4 interceptores. Quieres meter en el mazo. O 4 decimatos. O 4 lanzaderas. O yo que sé. O 4 ties normales. Les metes. Y. Pues bueno. Como tiene valor de ingeniería 5. Podrías meter el hangar ampliado. Que ocupa 4. Entonces. Te da varias opciones. O sea. Es una nave. Que para sacar cazas. Está muy bien. Vamos a ver el siguiente. Que es el interdictor. A ver. Tenemos aquí varias copias. Tiene 11 de vida. Ya es una nave. Ya es una nave. Se puede decir grande. 11 de vida. Es un destructor. Ya con todas las de la ley. 11 de vida. 5 de ingeniería. Tiene 2 de pistola pagando 1. 1 de romper carta. 1 de romper recursos. Y 2 caras especiales. La habilidad especial. Es que elimina todos los dados de maniobra de un enemigo. Esto. Los dados de maniobra son. Sabéis que ellas. Que son solo para escuadrones. Esto te puede hacer ganar una partida. Porque si es una partida que tienen que avanzar. O a lo mejor le sale una mala tirada. Y sacan muchos de mover. Tú se los puedes eliminar. Y entonces ya no puede relanzarlos. Ni puede hacer otra cosa. Y se queda sin ellos. Es una nave que un poco de bloquear. Es barata. 9-12. Y es una nave que aguanta. Tiene buena ingeniería. O sea le puedes empezar a equipar armas. Y volverla un poco más potente. Y su habilidad de por sí es buena. Porque eso. Te permite a lo mejor limpiar un montón de dados del enemigo. Que se han quedado ahí. Con maniobra. Y que te quieren hacer. Empezar a girar dados. O que. O mejor es un escenario que tienen que avanzar. Pues tú se los quitas. Y no avanza nadie. Así que. Pues eso. Este es el destructor estelar clase interdictor. Y vamos a pasar al siguiente. Que es el. Destructor estelar clase gladiator. Vale. Esta es una nave de puro daño. Un tamaño medio grande. Por así decirlo. Tiene nueve de vida. Es más pequeñito que el que hemos visto antes. El interdictor. Pero es muy robusta. Ahora veremos que esto aguanta. Tiene cuatro de bomba pagando uno. Tres de bomba. Uno de pistola. Dos escudos. Y un recurso. Como veis. Va a hacer daño. Tiene tres caras con mucho daño. Escudos para protegerse. Y un recurso. Por si tiene que pagar la bomba. Así que. Y además nos dice. Su habilidad nos dice. Cuando equipas una mejora de armamento. Puedes lanzar el dado de dicha arma. O sea. Le pones una mejora que sea arma. Y lanzas ya el dado directamente. Con lo cual está muy bien. Porque puedes tenerle activado. Luego por lo que sea ganar recurso. Le pones un arma. Y tiras el dado. Y lo tienes ya ahí en el pool. También lanzado. O sería como poner un arma. Y tener emboscada. O sea. La pones. Y lanzas el dado. Así que está bastante bien. No tiene mucha vida. Para el coste que tiene. Cuesta once. Pero bueno. Tiene capacidades de ingeniería cinco. Se puede poner armas bastante fuertes. Se podría poner incluso un hangar de naves. Y sus estadísticas bases son bastante buenas. Vamos a pasar ya a lo que son destructores. Tenemos aquí el clase victoria. El destructor clase victoria. Tiene doce de vida. Valor de ingeniería de cinco. Tiene tres de pistola pagando uno. Dos de pistola. Uno más uno de pistola. Un escudo y un recurso. O sea. Ya veis que también va un poco a hacer daño. Y nos dice. Habilidad. Bueno. Cuesta once quince. Podrías llevar dos con dos dados. Lo cual está muy bien. Llevar cuatro dados de esta nave. Me parece bastante bueno. Porque tiene un poco de todo. Tiene escudos. Tiene recursos. Y tiene mucho daño. Y le dice. Retira uno de tus dados de nave. Para causar dos daños a un escuadrón. Si por lo que sea te sale cara vacía. Te sale un escudo. O te sale la E más uno. Y no tienes nada. Pues podrías quitar el dado. Y hacer dos daños a un escuadrón. O sea. Ya veis que es una nave. Que causa mucho daño. Esta nave ya no se puede considerar pequeña. Es una nave grande. Pero bueno. Para lo que es el imperio. El imperio ya sabéis que va. A hacer cosas muy grandes. Pues podría estar en. Incluso en tamaño medio. O sea. No es algo súper súper grande. Ahora vamos a ver ya. Cosas grandes. Que son. El destructor estelar. El clásico. El que sale al principio del episodio 4. Que tiene 15 de vida. 7 de ingeniería. Esto ya son. Estadísticas muy fuertes. No sé si se verá bien la imagen. Se ve muy oscura. Pero bueno. Hay un destructor aquí. En la. En la. Sí. En la imagen se ve bastante oscuro. La verdad. Pero bueno. Tiene. 3 de daño pistola. Más 3 de daño pistola. 1 de daño pistola. Y luego tiene. 1 de escuadrón. 2 escudos. Y 2 recursos. Como veis. Tiene muy buenas estadísticas. Además no tiene cara vacía. Que eso está muy bien. Podría llegar a hacer 6 daños. Con. Con una tirada. Y nos dice. Además. La habilidad está bastante interesante. Dice. Después de que actives esta nave capital. Puedes volver a tirar 2 de sus dados. Pueden ser sus propios dados. O dados de armas que tenga equipadas. Cuesta 16.22. Lo cual nos da. Baja margen de 8 puntos. Para meter un incursor. O poder meter un portacazas. Gozanti. Y completar los otros puntos. Con otra cosa. Así que bueno. Pues. Pues eso. Una nave que es también. Como. Como muchas del imperio. Que van a hacer daño. Y. Bastante potente. Esta nave ya. Es muy potente. O sea. Es. Es comparable. A lo más potente que tiene. La rebelión. Pero. El imperio. Tiene cosas más grandes. Porque por eso es el imperio. Galáctico. Y tiene cosas aún más grandes. Que no puede tener la rebelión. Como es por ejemplo. El caso del super destructor. Aquí tenemos la super carta. Que tiene un coste de 22-30. O sea. Es un personaje que prácticamente va solo. Si le pones con un dado. Podrías llevar una nave pequeñita. Si le pones con dos. Va el solo. Pero tiene unas estadísticas super potentes. Tiene 20 de vida. Tiene 12 de ingeniería. Tiene 5 de bomba. Pagando 1. 4 de pistola. 3 de pistola. Más 2 de pistola. Dos recursos. O sea. Tiene 3 dados con pistola. Es muy fácil que haga daño esta nave. Siempre va a hacer daños. Y va a hacer mucho daño además. Cuando hace daño. Porque fijaros que puede hacer 4-4-8. O te puede tirar dos bombas. Y hacerte 10 daños indirectos. Y la acción es. Por si te sale cara vacía. O yo que sé. O necesitas en algún momento. Descarta el dado de esta nave. Para desplegar un escuadrón sin coste. Dice un escuadrón. No dice un escuadrón no único. Ni nada. O sea. Puedes bajar un Vader gratis. Puedes bajar un Decimator gratis. Puedes bajar cualquier nave. Un Defender gratis. Pero te tienes que descartar de un dado de esta nave. Que son dados muy potentes. Pero bueno. Yo creo que merecen la pena. Las estadísticas. Y hay que. Tengo ganas de probarlo ya. Lo que es en una partida. En un escenario. O en mesa. Y luego hemos creado otro. Parecido a este. De este tipo. Super Destructor. Pero es el Destructor Estelar. Clase Onagro. Este es un Destructor. Que si no recuerdo mal. Es casi del episodio 7, 8 y 9. Pero bueno. Hacía ilusión hacerle. Es otro Super Destructor. Fijaros. Aquí hay un Destructor normal. Comparado con el Onagro. Es mucho más grande. El Onagro. Y nos dice que tiene 18 de vida. 10 de ingeniería. Tiene algo menos que el. El Clase Ejecutor. Porque es un poco más pequeño. Por eso tiene menos vida y menos ingeniería. Cuesta un poco menos. 22 con un dado. 28 con dos dados. Y tiene unas estadísticas de. 3 de pistola. 3 de bomba. 2 de recursos. 2 de escudo. Y un especial. Como veis son estadísticas. Un poco más bajas que el Ejecutor. En cuanto a daños y tal. Si que es verdad que este gana escudos. Y el Ejecutor no. En recursos anda igual. Las estadísticas de daño son más flojitas. Pero. Ahora veremos la potencia de esta nave. Que es. Sus habilidades. La primera es que cuando se activa. Gana un recurso. O sea siempre. Nada más activarse. Ganas un recurso. Con lo cual. Es como que tuvieras 3 recursos por turno. Porque si vas solo con esta nave. Con 28 puntos. Tienes. Solo los dos dados de esta nave. Ganaría 2 recursos. Más cuando activas la nave 3. Además hay un combo. Bastante chulo. Que es. Con estos dos puntos que faltan. Meter. Una trama. Que es un oficial imperial. Que tiene un. Una habilidad. Que es que pagando un recurso. Todos los turnos. Le giras. Y te permite cambiar. Un dado a la cara que quieras. ¿Vale? Entonces hace bastante buen combo con esta nave. Porque son los dos puntos que le faltan. Y como tiene el recurso gratis. Tienes todos los turnos. La opción de girar un dado a la cara que quieras. O sea. Me parece bastante interesante. Otra cosa es que luego quieras ir. Aquí por ejemplo con 22 puntos y completar con una nave de 8. O sea. Ahí ya lo que quieras tú. Y luego. Lo más importante de esta nave. Que es la capacidad especial. Que es por lo que hicimos esta nave. Que es el especial. Dice. Causa tanto daño de pistola no anulable. Como recursos tengas. Luego retira todos los recursos. Esto que se ve aquí. Aquí delante. Aquí en medio. Bueno. Aquí. Esto es un cañón. Como el de la estrella de la muerte. Entonces. El concepto de esta nave. Es que va acumulando. Vas acumulando recursos. Y cuando saques el especial. Sueltas el rayo. Te quitas todos los recursos. Y haces tanto daño no anulable. Como recursos tengas. No hay límite. Si consigues tener. Acumulados 10 recursos. Te quitas los 10. Y le metes 10 daños. Y le revientas una nave. De un solo golpe. Por eso gana un recurso. Y bueno. Es juega un poco. Es una nave que juega. A cargarse. De recursos. Les gasta de golpe. Y mete un tambombazo. Y te funde. Una nave. O lo que quede de una nave. También hay ganas de jugarle. Porque tiene que ser muy divertido. Ver como se va cargando. El miedo que causa. Aquí a lo mejor. Las naves que jueguen. A romper recursos. Podrían hacerle. Bastante counter. Pero bueno. En principio. Tiene la posibilidad. De tener 3 recursos. Todos los turnos. Porque 2 que gana. Y. O sea. 2 que gana por turno. Más el especial. 3. La de su habilidad. 3. Y teniendo 2 dados. Pues bueno. Podrías incluso. Tener suerte. Sacar el 2 de recurso. Y el especial. Y meterías 5 todos los turnos. No anulables. O sea. Tirarías. Ganarías recursos. Tendrías 5. Usas el especial. Desgasta los 5. Metes 5 no anulables. Y poco a poco. Vas fundiendo las naves. Y bueno. Con 18 de vida. Pues. Puedes seguir aguantando. No sé cuánto tiempo aguantarás. Porque si vas haciendo esto. No vas a ganar escudos. Y no vas a tener recursos. Para poner. Para usar cartas. Ni nada. Pero bueno. No sé muy bien. Cuál sería la manera. Jugarle exactamente. O mejor. Ponerle. Equiparle cosas. Que también te generen recursos. Para algún generador de recursos. Para cargarte más fáciles. Hay mejoras de tripulación. Que son oficiales. Y cosas así. Que te generan. Dados. Y te van dando más recursos. Así que podría ser una buena opción. Y nada. Como ya digo. Estos hay que probarles. Tengo ganas de probar. A los dos superdestructores. Y en principio. El tema de. De naves capitales. Estaría ya terminado. Nos quedaría. Simplemente. Hacer la estrella de la muerte. Que no cuenta como nave capital. Pero hay que crearla. Contaría como estación espacial. Y va a ser un concepto. Totalmente distinto. A estas naves. Pero también. Tengo ganas de ponerme. A ello. Va a ser una carta. Muy grande. Ya os lo aviso. Una carta muy grande. Pero. Yo creo que va a estar. Va a estar muy chulo. También jugar con la estrella de la muerte. La estrella de la muerte va a ser. Yo creo que para jugar. A más de. A más de un jugador. O sea. Cuando sean. Dos contra uno. Incluso tres contra uno. Pues. Se puede jugar la estrella de la muerte. Yo creo que. En uno contra uno. Los treinta puntos. No van a dar para una estrella de la muerte. La estrella de la muerte va a costar. Yo creo que sesenta. Así que va a ser para jugar. Es eso. Uno con la estrella de la muerte. Y otro. O dos jugadores. Jugando con 30 puntos cada uno. O incluso tres. Porque mi idea era hacer una estrella de la muerte. Que tuviera dos caras. Y por un lado estuviera medio destruida. Y por el otro estuviera completa. Podrías jugar la opción. Con lo mejor que cueste 60 puntos. Y la opción que cueste 90. Para jugar contra tres personas a la vez. O sea. Algo un poco loco. Pero yo creo que puede también estar divertido. Así que nada. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego.